Es hora de que nos dejemos sentir Funky Town Music Vencedores Sube tu radio y ajustate la antena Vencedores ¿Qué está pasando? Fuerza de arriba es lo que yo traigo Chris, so Let's go Motívate, yeah Llegó la bendición Somos vencedores Vamos a meterle candelas al enemigo Dile que traje música que gusta Soy vencedor y yo lo pago Él sufrió por ti Déjame en mi tu infierno Para que cambien las cosas y los tiempos sean mejores Yo que tú avanzo, el tiempo se acaba Motívate, yeah Llegó la bendición Somos vencedores Vamos a meterle candelas al enemigo Dile que traje música que gusta Soy vencedor y yo lo pago Él sufrió por ti Déjame en mi tu infierno Para que cambien las cosas y los tiempos sean mejores Yo que tú avanzo, el tiempo se acaba Búscalo, pa' que sientas, búscalo En tu vista fue bien, va a ser que Va a ser que, va a ser que Va a ser que Búscalo, pa' que sientas, búscalo En tu vista fue bien, va a ser que Y aquí los que vencen no son los que venden Abre Cristo Abre Cristo Abre Cristo Abre Cristo Ok Dímelo Blas Vamos a limpiar los aires Abre Cristo Señor de señores, reyes de reyes Abre Cristo Cristo Esto es el balbuceo Señor de señores, reyes de reyes Con la gloria de papá